Es echarme al olvido Es difícil que me olvides Sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Muy bien Vné Vé